Una nueva mañana y está mi favorita, como siempre lo digo, Juana Núñez, para conversar a propósito de estas elecciones tan esperadas del pasado domingo 19 de mayo, porque Juana, muchos ganaron, otros perdieron, hay emociones encontradas en el camino, hay egos levantados por los que ganaron y sobre todo los que repiten, y hay otros que están muy dolidos porque a pesar de tener muchos votos, no lograron quedar dentro. Claro, tú hablabas de José Horacio, que yo creí que iba a ganar, señores, con 14 mil y pico de votos, José Horacio no logró entrar a la Cámara de Diputados, a pesar de que otros diputados quedaron dentro, con 3 mil y pico de votos y con mil y pico de votos, señores. Hay una diputada de la circunscripción número 2 del PRM que con mil y pico de votos quedó dentro, y José Horacio con 14 mil y pico de votos no logró entrar por el método de votos. Yo hago un cumpleaños junto a mil gente, y ella va a ser diputada con mil votos. Con mil votos. Ya lo sabes. Imagínate tú lo que es eso. Ya lo sabes. Juana, hablábamos del tema del manejo de las emociones, tanto como cuando ganas, ¿no es verdad?, como cuando pierdes. ¿Cómo llevar el tema, por ejemplo, del luto? ¿Perdió mi candidato? ¿Perdió mi partido? ¿O perdí yo? ¿Perdí yo, no es verdad? Pero creo que hay una parte de la población que lo hablamos antes de que fuera al certamen electoral. ¿Dónde me refugio? ¿A dónde voy en mi cabeza para que eso no me impacte tanto a nivel emocional? Tú sabes que hablamos de un duelo, sí, que se da. Tú lo mencionabas. Y que el duelo tiene un proceso. Entonces, hemos hablado de ese proceso de duelo. Hay muchas personas que se toman los comicios electorales muy en serio y muy personales. Incluso gente que tiene dificultad con su pareja y que se pelean y que se divorcian en medio de un proceso. Hermanos que no se vuelven a hablar. ¿Pero cómo tanto? Sí, padres e hijos que se dividen y que después del certamen esta separación se queda y todo continúa igual. Y el tema del dinero, Juana. Por ejemplo, yo vi gente, tengo un vecino, por ejemplo, al frente, donde yo vivo, que pertenece a un partido, hizo cenas, etcétera, gastó dinero también de su bolsillo. ¿Cómo maneja eso con la esposa, por ejemplo? Mira, mira, te gastaste 6 millones, 8 millones en fulano y fulano no salió. Eso es un conflicto constante. Y no solo esos casos, Juana, por ejemplo, yo sé de candidatos que pusieron vallas en todo el país, que hicieron campañas a nivel digital también y no ganaron. Claro. Se quedan con esas deudas. Primero hay que hablar que la Junta Central Electoral le da un dinero a cada partido para las campañas, pero todo el mundo sabe que el despilfarro es tal que eso no alcanza. No importa la cantidad que sea, no alcanza. Y más a los partidos pequeños. ¿Qué pasa cuando se genera un conflicto de dinero? Las parejas pelean básicamente por tres cosas. Sexo, proyecto de vida y la parte económica. ¿En ese orden? ¿Son los conflictos? No, no tiene orden. Son tres pilares importantes. Los tres en una relación de pareja. El dinero es determinante. Porque cuando hay uno de los dos que es candidato y el otro no está de acuerdo con esa candidatura y él está invirtiendo en ese dinero, la quiebra va a ser de los dos. Claro. De la familia. Y las deudas, ¿cómo las vamos a manejar? Esto es una cuestión de ponerse muy de acuerdo dentro de la relación de pareja. ¿Una deuda afecta en lo sexual también? Ah, pero claro. Ah, pero entonces el ego afecta positivamente. El hombre que está muy endeudado no puede pensar bien y solo afecta en todo. Mira Nelson, yo te voy a hacer una pregunta a ti, que tú eres varón y tú sabes de eso más que yo. Cuando tú tienes una deuda, cuando tú tienes una situación, que tú tienes varios hijos, tú tienes una situación económica con tus hijos de manutención, por ejemplo. Si no la has tenido, imagínatela. Y tú llegas a tu casa y las necesidades no están cubiertas. ¿Tú te vas a la cama con una buena intimidad? Tranquilo, calmado. Sin problema en tu mente. Depende de cómo encuentres vestida mi mujer. Si está en pijama, puede ser que las cosas se me olviden por un ratico. Yo te voy a ser muy franco. Yo creo que el hombre es muy bestia, muy animal, muy primitivo. Honestamente te lo digo. Yo te voy a decir, sí, es cierto, me quedo pensando hacia el techo. No, si veo que a la mujer mía se le ve una, no sé, y la veo como muy atractiva, pues obviamente esa parte animal es la que sale afuera, ¿no es verdad? Tú tienes razón. Dice Melvin en producción que también es cierto. Sí, hay una parte que te puede excitar, que te puede poner en eso. Pero cuando tú estás en una situación de dificultad, la mayoría de las veces tú no puedes pensar en otra cosa. Que en la deuda. Sí, si tú tienes deuda, si tú tienes un problema, una gente que te está llamando, es muy difícil que tú vayas directamente y tú tengas una relación placentera, una intimidad placentera a la hora de ir a la cama. Juana, pero sí. Eso no es común. Ahora espérame una cosa. Yo perdí, porque estábamos hablando antes de entrar en el programa. Tú decías, bueno, quizás ver la pérdida como un área de mejora, de oportunidad. Que existe, que existe. Exacto, pero ¿cómo proceso yo la pérdida de mi partido de forma positiva? ¿Cómo lo hago? Mira, en toda dificultad hay una oportunidad. Eso es una teoría que cuando tú la aplicas funciona en donde quiera que tú la quieras aplicar. ¿Qué pasa? Que en medio del duelo tú no lo puedes ver. Los primeros días no es posible que tú veas la oportunidad, porque tú tienes tu mente enfocada en lo que te está doliendo, en la pérdida, el dinero, en que ya el partido, por ejemplo, el partido de la liberación dominicana, que fue puntero, que estuvo en el gobierno 12 años con Leónel Fernández, 8 años con Daniel Medina, 24. Exacto. Si tú lo sumas, son 8 y 16, son 24. 8 y 12 son 20. 20 años son. Son 20 años. Sí, son muchos años viviendo del gobierno. 20 años y ahora con un 10% de la votación, no tengo el número exacto, es mucho, o sea, es una pérdida grande. Ahí hay personas que se han mantenido trabajando y que sienten que se le cayó todo. Entonces, Juana. Ahora, ¿qué hay que hacer ahí? En estos días hay que darle por lo menos una o dos semanas. ¿Para que se recuperen? Para que se recuperen. Hay personas que tardan más. ¿Tanto puede durar un duelo? Yo he buscado. ¿Di que tanto puede durar un duelo? Un duelo puede durar un año y si tú no lo gestionas de manera adecuada, hay gente que se queda para toda la vida. Pero eso va a quebrar la relación para siempre. Escúchame, Yamil, hay personas que se mantienen en un duelo y no vuelven jamás a sobrevivir como persona. ¿Pero una mujer te va a votar si tú estás un año sin tocarla, Juana? Bueno, no es que vaya a durar un año sin tocarla, pero porque los efectos van... Porque imagínate, suéltame, mi amor, suéltame. No, no. No, espérame, espérame, es que eso va tomando ciertos matices. Tú no te vas a mantener en el punto de la euforia todo el tiempo. Eso va a ir cambiando. Si nos mantuviéramos con un dolor igual que en el inicio del impacto, nadie sobreviviera. La gente siempre busca un mecanismo de defensa porque la mente te ayuda y hace una forma para que tú puedas seguir hacia adelante. Hay muchas maneras. Uno es la careta. Me disfrazo de felicidad y empiezo a mentirme. Y te queda con tu dolor, pero tú estás sobreviviendo. O sea, la vida tiene que seguir. Hay mujeres que se han divorciado. Yo conozco una señora que después de 20 años, la psicóloga le dijo que fuera a comprar a la tienda para que se distrajera y olvidara a su exesposo. Y ella se mantuvo todo el tiempo comprando. Incluso ella iba a una tienda todos los días. Cuando ella no iba a esa tienda, el gerente de la tienda llamaba a su casa para ver qué pasaba, que la doña no había ido, que se estaba enferma. Entonces, hay personas que se enganchan en una solución para el dolor y se quedan ahí. Hay mujeres, por ejemplo, casos, estoy hablando de casos que conozco, son casos que conozco, de mujeres que no vuelven a tener una pareja más, pues que se quedaron enganchadas con un ex y no vuelven a tener jamás una pareja y no salen del dolor. O sea, hay todos los niveles porque hay gente y hay gente y cada cabeza es un mundo. Juana, este tema de la pérdida aplica para cualquier cargo, cualquier categoría. Es decir, un diputado que sabe que se está enfrentando a muchos candidatos y que sus probabilidades de ganar son pocas, pero que hace su campaña, invierte dinero, está en la calle, hace su recorrido, pierde. Tiene también su duelo, independientemente del cargo que sea. Sí, pero aquí hay que ver un detalle, Yamel. Es probable que tú sepas que tú no vas a ganar, pero tú haces un recorrido que te suma para el futuro político tuyo. Y los que sí creen que van a ganar, Juana, y no van a ganar. Por ejemplo, yo quiero mencionar el caso de Soray Macuello. El PLD sabía los números que tenía. Sí. Ok. Soray Macuello salió como vicepresidente y duró dos meses haciendo campaña. ¿Y qué pasó con ella? No, tremenda, tremenda. Subió, la gente la conoció, el país conoció a Soray Macuello. Y ahí ahora tiene un potencial de personas que yo la veo presidenciable. Absolutamente. Entonces, ella sabía, bueno, no voy a llegar a la presidencia, pero este recorrido como la enriqueció. Tú entiendes, ahí no hay un duelo, ella es una ganadora. Ahora, igual Vianica Uli de la Mota, comunicadora, que estuvo en un partido pequeño, sabía que no iba a ser vicepresidente de la República. Claro. Pero su recorrido, su trabajo, la experiencia, la enriquece y la ponen en una línea para el futuro. Finalmente, Juana, para las personas que no en el caso, por ejemplo, de Soray Macuello, que sí estaban, tenían mucha claridad de lo que iba a suceder. Para los que sí pensaban que iban a ganar y no lo hicieron. ¿Qué deben hacer que están en sus casas, que no han salido a la calle, que no han publicado nada en redes sociales después de los resultados? ¿Qué pueden hacer esas personas para salir de ese luto y no quedarse ahí? Mira, hay que esperar, hay que darle unos días. Ok. Hay que ser consciente que perdí y que me duele. Lo primero en cualquier duelo que usted quiera gestionar es reconocer que le duele, aceptar eso. Mira, esto me pasó y esto a mí me está doliendo y soy honesto. No es que como hay personas que dicen, no, no te preocupes, a mí no me importa, eso pasó. No, duele. Si duele, duele. Entonces, reconozco que me duele. Segundo, hay que hacer una lista de las situaciones que yo tengo ahora después de esta pérdida. Me quedaron deudas, entonces hay que poner en un listado cómo voy a salir de eso. Ahí están los coaches de economía que pueden apoyar los asesores financieros para poder salir. A veces la gente cree que esto es tonto, pero no es tonto. No son fortunas. No es tan fácil. Son fortunas. Entonces, acomodar esa parte económica y entonces hacer un listado de todas las oportunidades que tengo para salir hacia adelante. Disculpa, Juana, Leonel Fernández, ¿en qué número te puedo ubicar? ¿Por dónde te puede ver en Instagram? Abel Martínez, ¿dónde pueden contactarte? Yo estoy disponible para todos. Me conocen todos, tengo muchos años en esto. Perfecto. He estado en comunicación política, en asesoría de comunicación de muchos políticos de todos los colores. Así que me conocen muy bien. También conozco a Abel, conozco al doctor Fernández, que tiene sus asesores de mucho prestigio. Pero yo estoy para todos ustedes en las redes sociales. Estoy transmitiendo en mi canal de YouTube, Juana Núñez. Búsquenlo, suscríbanse. Estoy en Instagram como arroba juananúnezTV. Estoy en Facebook como Juana Núñez. Y decir que, para cerrar, en toda dificultad hay una oportunidad. En cada dolor está el camino de las...